todavía en algunos sitios para dar la bienvenida a la primavera y se canta cuando comienza el mes de marzo. Nosotros lo vamos a cantar ya arrancado el mes de marzo, pero no importa, el significado es el mismo. Vamos a dar la bienvenida a la primavera. Entonces, vuestros compañeros de tercero y cuarto lo han preparado con mucho cariño para vosotros y queremos que estéis muy atentos porque otro año os tocará a vosotros cantarlo. Esto ya es tradición al colegio. ¿Vale? Entonces, un fuerte aplauso para los marceros y las marcedas de Cisneros. Aquí estamos, compañeros. Vamos a cantar las marzas. Que ya se acaba en febrero. Que ya marzo apunta al alba. ¿Vistís a los de tercero? ¿Dónde andan esos frigores? En el cojo de las viejas, reconociendo los frigores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En dónde andáis metidos? Ya estamos aquí. Fuerte, fuerte. ¿Ya estamos aquí? ¿En dónde andáis metidos? En la vista del charni. ¿Por dónde comenzaremos? ¿Por dónde habría deseo? Por este cole primero. No querrás ir a la pies. Ahí está. tym ya no hay en la puerta. ¿Vale? No hay en la puerta. ¿A ti me da en la puerta? ¿Qué hay en la puerta? ¿Vale? ¿No? ¿Del podcast de ajá feedinge? No hay en protecting. No hay en la puerta. ¿Vale? ¿No hay en Twenty zumos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 Acabar la despedida que no quisieramos dar, volveremos otro año a la cabana y el mar. Por aquí, sufrir canto y vuelvo, porque queremos los choritos, creiremos los tormentos. ¡Gracias!